Temita de armonía, 10, ahora Y para darle tu anama Con cariño Vamos a bailar chicos Bueno miren amigo, se llama Córdoba Si Bando Trujillo Dejenme solo con mi dolor Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena, si doy a sufrir Nadie me consuele por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad Como quiero mi gata Sé que no me ama Como hoy quiero tomar Para olvidar Salud, salud, salud No te encontraré al despertar Nadie me consuele por favor Olvidar 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 Hoy quiero tomar para olvidar 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 Para la familia Aro Salud 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 La bajada ganadora Lara 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 Lara, un saludo Dice Nunca Nunca sabrás Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuando te amé Me enamoré Me enamoré de ti Me enamoré de ti Perdidamente amor Lágrima H&B Avisa hombre, avisa Avisa hombre, avisa Para mi amigo Chastón Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Llorarás Recordando Llorarás Llorarás Recordando Llorarás Recordando Llorarás Llorarás Otra vez me equivoqué Como la primera vez Otra vez perdí las esperanzas Para Chemo Córdoba Llorarás 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 Oye Vanessa corazón Salud para Vanesita corazón Lo máximo Abregaza Un abrazo Un saludo De ahí me pasas el video Ah Otra vez me equivoqué Y como la primera vez Otra vez me equivoqué Y como la primera vez Otra vez la soledad Enmarla mi corazón Otra vez me angonía Otra vez separación El baile de mi destino Me lleva de aquí para allá El baile de mi destino Me lleva de aquí para allá Quisiera hallar el camino Que me lleve a ser feliz Quisiera a la mujer Que me quiera de verdad Son los cejitos que nunca van a pasar de moda Los cejitos que siempre quedan en el recuerdo Y hoy lo vivimos Para Polquería Chifa ¡El Zaja! ¡Familia! ¡Arriba la mano! ¡Chicas! ¡Todos! Bueno, aquí mi serín Mis hermanos del alma Jaime La gente pa' atrás, mi hijos Lo máximo aquí mi serín Aprovecho ¿Qué tal fiesta señores? Son tremendas canciones que vivimos